¿Y cómo te va? Ya en tu nueva vida eres feliz, espera no lo digas Tengo miedo a saber que finalmente alguien supo apreciar lo que yo dejé perder ¿Pero cómo te va? ¡Qué tonta mi pregunta! De lejos se ve que hallaste la fortuna No como yo, que sigo en mi tristeza pidiendo perdón a tu foto en la pared Ay amor, jamás debí dejarte ir Y ya lo ves no puedo perdonarme Toda la vida voy a condenarme De haber perdido aquel amor bonito que tenías para mí Ay, 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 amor El cielo entero lo perdí Ya me retiro, no te quito el tiempo Hablándote de todo lo que siento Debo entender que hay alguien que te quiere Y espera por ti Música Ay amor, jamás debí dejarte ir Y ya lo ves no puedo perdonarme Toda la vida voy a condenarme De haber perdido aquel amor bonito que tenías para mí Ay, 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 amor El cielo entero lo perdí Ya me retiro, no te quito el tiempo Hablándote de todo lo que siento Debo entender que hay alguien que te quiere Y espera por ti Música Música Música